El hacer justicia a través de la razón y la ciencia, es hoy en día, un principio básico para la construcción de un sistema de justicia cada día más objetivo e imparcial. La Federación de Profesionales de la Salud Rural y FACMED, tienen el agrado de invitar al Congreso Internacional de Medicina Legal y Especialidades Forenses, a realizarse del 19 al 22 de noviembre de 2016, en el Swiss Hotel, de la ciudad de Quito. Son 40 horas académicas, con opción a evaluación. Contaremos con la participación de destacados expositores, ecuatorianos y expertos ponentes internacionales de México, Perú, Colombia y Venezuela. ¡Inscríbete ya! Para mayor información, visítanos en nuestra web. Síguenos también por las redes sociales.